hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y hoy tenemos que hablarte de te compraste el on 4k con google tv cómo optimizarlo cómo dejarlo bien configurado para sacarle el máximo potencial de este dispositivo te interesa acompañarme muy bien te compraste este dispositivo este on 4k segunda generación dispositivo que nosotros eligiéramos como el mejor dispositivo barato con google tv por apenas 20 dólares tenés ya tu tv transformado en una smart tv gracias a este convertidor de smart tv gracias a esta caja de streaming a este media streaming cómo lo tenés que configurar bueno lo primero que te recomiendo es que vayas a configuración que vayas a la parte de sistema acerca de actualización de sistema y toques ok para poder descargar la última versión de sistema operativo cuál es a la fecha de hoy que estoy grabando este vídeo la última versión de sistema operativo la que mejor funciona la que tiene google tv corriendo bajo android tv 12 con un nivel de parche de seguridad del sistema android tv del primero de diciembre del 2023 con una compilación denominada la sgz 2.230609.049.a1.126.1715 esa es la última versión de sistema operativo una vez que te cercioraste que está todo perfecto que está actualizado anda a fecha y hora y coloca fecha y hora automáticas usar la hora proporcionada por la red por favor activa esto ya que esto te va a hacer funcionar mejor el wifi y en algunos casos lo va a hacer funcionar si esto no está configurado así no te va a funcionar la conectividad inalámbrica en tu on 4k con google tv luego pone establecer zona horaria y elegí tu zona para que puedas tener mejor compatibilidad una vez que hiciste eso lo otro que te recomiendo como guía básica es ir a la parte de internet y redes y que te conectes a una banda 5,8 giga hercios si tenés tu on lo más cerca posible de tu módem de tu router que sería lo ideal que no esté a más de 4 o 5 metros en el caso que no tengas posibilidad de instalar tu on cercano a tu módem a tu router te recomendamos que en el caso que tengas un módem y un plan contratado con tu proveedor de internet que te brinde doble banda un módem con doble banda conectate con una banda 2,4 giga hercios en el caso que estés alejado de tu módem de tu router a más de 5 o 6 metros porque vas a tener mejor potencia de la señal menor entrecortamiento claro que esto te va a obligar a que tengas contratado un plan bien alto ya que si tenés apenas 50 megas contratado con una banda 2,4 no vas a aprovechar ni siquiera 20 megas para tener streaming 4k con alto rango dinámico como te puede ofrecer este dispositivo vas a necesitar por lo menos entre 35 y 50 megas mínimo para poder disfrutar de la mejor calidad de imagen que te puede ofrecer este dispositivo que sería 4k a 60 hercios o 4k a 24 hercios en el caso de cine una vez que hablamos de todo esto vamos a configurar pantalla y sonido deja habilitado hdmi sec para que para que puedas controlar tu televisor y tu on todo con el mismo control remoto vas a poder tener el control del volumen y algunas funciones básicas de tu control de tu televisor gracias al control del on y viceversa con el tv también vas a poder configurar y tener el control de tu on de tu dispositivo gracias al control remoto del tv en resolución dejalo 4k a 60 hercios auto switch to best resolution esa sería la mejor configuración ajuste de texto predeterminado escalar al 100% rango dinámico y formato del color dejamos rango dinámico preferido hdr y vamos a poner match content dynamic range o sea que se ajuste el rango dinámico de acuerdo al contenido ajuste mediante contenido o sea match content eso te va a permitir que solamente veas hdr cuando haga falta en la parte de igualar velocidad de fotogramas aquí dejalo en no fluido esto hará que si la aplicación está desarrollada o sea no solamente el sistema operativo tiene que tener esta función sino que la aplicación donde vos vas a ver cine netflix prime video y cualquier otra plataforma que vos tengas esté desarrollada para este sistema operativo en específico que es el google tv del on y que solicite bajar la tasa de refresco del tv de 60 a 24 hercios para que coincida con los 24 fotogramas por segundo que tiene cada contenido que vos miras cada vez que miras una película o una serie desde una plataforma de streaming de cine ya que si miras por ejemplo vídeos en youtube pueden que estén a 60 fps y no haga falta bajar la tasa de refresco esa falta de coincidencia se llama defecto shooter y va a hacer que veas algún tipo de defecto en el movimiento de la imagen de tu dispositivo en configuración de pantalla avanzada podrás habilitar el modo juego si te gusta jugar en los juegos de google tv pero si no no hace falta que actives esto en seleccionar formato dejalo en automático para que para que te ve y para que el dispositivo hablen en el mismo idioma tecnológico y encuentren la mejor configuración para disfrutar de la mejor experiencia sonidos del sistema te recomendamos desactivado lo único que va a hacer es un breve sonido cada vez que te desplazas entre los menús que te va a quitar memoria ram nuestro humilde consejo dejarlo desactivado es un maquillaje como decimos un maquillaje tecnológico configuración de sonido avanzada automático también para que los dispositivos busquen el mejor formato de sonido que justifique la mejor experiencia en este sentido y ya está esas son las configuraciones de pantalla y sonido de internet y redes y algunas funciones específicas que te hablé como por ejemplo la conectividad y algunos truquitos el resto lo tendrás que hacer en el tv como en el tv claro porque el on está conectado a través del hdmi a un televisor que si no tenía sistema operativo con este on lo hiciste inteligente lo estás haciendo inteligente porque vas a tener un sistema operativo para nosotros el mejor google tv ahora bien también hay que configurar el tv si nos preguntas cuál tv sería el mejor para este dispositivo cualquier tv que tenga hdr no se falta acá que tengas dolby visión que tenga hdr y si tiene atmos mejor porque en algunos casos el on segunda generación te va a conseguir atmos aunque no lo publicita el fabricante cómo vamos a configurar nuestro tv bueno en este caso lo hacemos en un tsl vamos a configuración vamos a la parte de canales y entradas en la parte de entradas vamos a control de dispositivos externos y vamos a dejar activado control hdmi para permitir el control de dispositivos compatibles en este caso el on encender el televisor en sincronía dispositivo en espera en sincronía y como podés ver vas a tener uno de los dispositivos el on y lo vas a poder encender o apagar con el control remoto de tu televisor lo que te decíamos al principio tiene que estar activado acá y también en el on el sec que es sec control de electrónica del consumo o sea control de dispositivos externos lo llama acá vamos hacia atrás y además de eso lo otro que te aconsejo en entradas norma avanzada de hdmi dejalo activado porque de esta manera te va a permitir tener todo el ancho de banda en esos puertos hdmi para sacarle el máximo potencial al dispositivo deja modo automático de baja latencia activado ya que también te va a ayudar otro consejo en la parte de pantalla y sonido en sonido vamos a una opción que es muy importante que es salida de audio acá nosotros lo tenemos en una barra de sonido a rc en el caso que vos no tengas una barra de sonido dejalo en altavoz interno de tu tv así vas a escuchar todo el sonido en los parlantes de tu tv otra cosa muy importante es el procesamiento del audio dejalo en automático para que se habilite el procesamiento de sonido más apropiado de acuerdo a la combinación de dispositivos automáticamente y ya está con estas configuraciones vas a tener la mejor experiencia en tu on 4k streaming box segunda generación con google tv para poder disfrutar de una optimizada experiencia de navegación y también de reproducción en cuanto a todo lo que sea plataformas de streaming espero que este vídeo te sirve y te ayude para poder sacarle el máximo potencial a tus dispositivos y de esa manera disfrutar de tus pasatiempos digitales nos vemos pronto con un nuevo vídeo de soluciones y entretenimientos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a vídeos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros vídeos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau chau